Hola, bueno, estamos con Nima Georgi. Bueno, antes de entrar, Nima, en las razones para ir al One Love Saber Fest, dinos, ¿con quién te comparas como artista? Sí, físicamente la gente dice que me parezco un poco a lo que es a mí la artista, también algunos dicen que me parezco a Danny Wise, pero yo creo que mi estilo musical no se puede comparar a nada, digamos que tengo un estilo así, digamos, incomparable, ¿no? ¿Y qué te parecieron las declaraciones de Reboot sobre Tenerife? En realidad fue una armada lo que dijo Reboot de Tenerife, que si hasta y que si tal, que si igual, yo, vamos a ver, sinceramente, yo creo que la he lio parda, ¿sabes? Reboot es mi colega, pero yo creo que se equivoca, ¿no? Yo siempre pienso las cosas antes de decirle, porque soy un tío que, ¿sabes? Va de frente por la vida, pero eso no quiere que piense antes de hablar. Por ejemplo, yo ahora voy a decir, no, que soy mejor que Reboot pinchando, no, a ver, las cosas hay que pensarlas, ¿sabes? Yo, por ejemplo, lo que sí puedo decir y puedo garantizar es que yo voy a ir a los One Love Festival, tanto yo como Reboot, vamos a estar ahí pinchando, dándolo todo y dejando el listón muy alto para que la gente sepa que este es el mejor festival que puedes ir, ¿sabes? ¡Gracias! Esperen un momento, porque este vídeo no voy a terminar sin antes hablar con mi amiga Mayan Nidane, una de las cabezas de cartel del One Love Summerfest. ¡Pim, pam, pim, pam! ¡Esta Mayan! ¿Qué pasó, mi niña? ¿Qué pasó, chiquitín? Es que te veo y es que me entran y ya no te bailas, te lo juro. Nada, aquí me das el micrófono y que yo desarrolle lo que me dé la gana, ¿no? Así de claro. Pues mira, este festival va a ser tan bueno que va a dejar a los demás por el suelo, ¿sabes? Así de claro. Vamos a liar la parda, o sea, es que tú miras los cabezas de cartel y es que no te lo puedes perder, ¿sabes? Yo no me lo perdería, solamente con Berta, un pedazo artista. ¡Jejeje! I am Nima Gorgi, I see you in Gran Canaria, 7 de julio, for One Love Festival. ¡Yeah! I am Nima Gorgi, I see you in Gran Canaria, 7 de julio, for One Love Festival.